En la escalinata está Alberto Fernández, ahí está Alejandra Rodenas, que lo están saludando, Emilio Jatón, saludando también a algunos trabajadores municipales. Aquí estamos observando ya el presidente bajando la escalinata, vamos a ver si puede responder algunas preguntas. Aquí dice, pide disculpas, acá está Alberto Fernández, entonces se está subiendo, pide disculpas por no hablar con los medios periodísticos y ya está dentro del ataque del presidente Alberto Fernández. Aquí hay un puerto operativo de seguridad que ya van a estar saliendo, como decíamos, estamos detrás de las vallas, aquí precisamente en las planadas, así que rápidamente ya empieza a retirarse en este núcleo oficial. Aquí está el intendente Emilio Jatón, vamos a ver si le podemos consultar ya a Alberto Fernández, está dentro del ataque. Intendente Emilio, ¿nos puede decir qué fue lo que habló con el presidente Alberto Fernández? Bueno, tuve una charla a solas en un principio, después se sumó a la comitiva y la verdad que planteé los temas que los santafesinos tienen problemas. Hablamos de inseguridad, hablamos de las fuerzas federales, hablamos de los subsidios de transporte, que nos dijo que están tratando de solucionar ese problema y hablamos de las cosas cotidianas. Pero además le presentamos al presidente un proyecto para crear un centro de convenciones en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna novedad respecto del tema de seguridad? Porque es una demanda no solo de Santa Fe, sino también de Rosario recurrente. Bueno, el presidente dice que va a mantener reuniones durante la semana, que va a volver a hablar con Emilio Fernández, porque yo le hice hincapié acerca de la no llegada de la fuerza federal de la ciudad de Santa Fe. Yo hablé solo de la ciudad de Santa Fe y me dijo que lo va a retomar al tema. Se le preocupa también como a nosotros y que va a trabajar y que no tenía conocimiento que no habían llegado en su mayoría de las fuerzas federales de la ciudad. ¿Punto de que no habían llegado? No sabía los números, las fuerzas, no tenía conocimiento. Yo le dije que no habían llegado y le dijo que le voy a hablar con Aníbal. ¿Es la primera vez que un presidente viene a la municipalidad de Santa Fe? Bueno, yo sabía que el presidente iba a venir a una feria, él le envió un mensaje, a partir de allí empezamos a conectarnos, después los protocolos hicieron su trabajo y nos encontramos en este lugar. Una relación protocolar, la relación que a mí me toca, yo tengo que gestionar la mejor ciudad y lo estoy haciendo, y el presidente es un aliado en términos de gestión para la ciudad de Santa Fe. ¿Quién es donde podría ser eso que lo presentaron el presidente? Muy pronto lo vamos a presentar a la ciudad de Santa Fe también, pero... Bueno, yo le mostré números, le hablé de la problemática de la ciudad de Santa Fe, me dijo que está en discusión en la Cámara de Diputados, y que eso también lo está hablando con el ministro de Gran Fondo. ¿Y el ministro de Santa Fe con respecto a la norma? Claro que sí, 25 contra 85 es una gran diferencia y se lo dice esta vez. Entonces lo escuchábamos al intendente Emilio Catón, luego de esta reunión que estuvo con el presidente Alberto Fernández. Bueno, aquí ya como decíamos, ya antes de que hable el intendente Emilio Catón, ya el presidente Alberto Fernández en su tráfico ya se retiró rápidamente a Pestán. Aquí como decíamos está, bueno, aquí el presidente que lo único que hizo fue pedir disculpas porque dijo que no iba a hablar, por eso rápidamente se subió a la tráfico. Sí, contaba Emilio Catón las problemáticas que le transmitió al presidente y habló de este centro de convenciones que detrás de la estación Belgrano van a desarrollar. Eze, te dejamos así te vas para la feria del libro rápidamente a ver si el presidente continúa con su agenda prevista en Santa Fe, así que te desobligamos. Es decir, que el Zárate desde la municipalidad de Santa Fe, por primera vez que está el presidente entonces en el edificio del municipio capitalino, charló con Emilio Catón, recién hacía la reseña del intendente de los temas. Bueno, importante, insisto con esto, me llama la atención el... El poco movimiento. El poco movimiento alrededor. Sí. De hecho podría haber hablado un poquito con los colegas, eran dos palabras. Muchas gracias. Estoy contenta de estar aquí.